¡Buenas! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Viajeros de Acá y del Mundo. El programa en el que vos sabés vas a conocer personas que conocieron a otras personas y otros lugares. Que tal vez vos desees, tengas ganas, sueñes con conocer. Hablamos de personas que se mezclan, que adquieren la vida por un ratito de otros. Se mezclan y la traen a casa. O tal vez se quedan un tiempo y descubren cosas maravillosas. Porque no se trata de hablar solamente de los lugares y menos en clave turística. Sino de sentirlos, vivirlos, experimentarlos y viajar. Y ser viajeros como ellos. Sabés que arroba Viajeros Tele es nuestro Twitter. Viajeros de Acá y del Mundo es nuestro Facebook. Y en el día de hoy nos vamos a meter en Latinoamérica. La profunda, la poco explorada. No la de las grandes ciudades, la de las fotos de las postales. No. Algo diferente. La de la selva, la de las comunidades aborígenes. Con un señor, un chico, mochilero, pero con mucha ciencia encima. Él es neurobiólogo y es Julián de Almeida. Y acá está. Marlon, don't you see the sun is shining Just for you Only today If you hurry, you can get a ray on you Come with me Just to play Like every hummingbird and bumblebee Every sunflower cloud and every tree I feel so much a part of this Nature's got me high and it's beautiful I'm with this deep eternal universe From death until rebirth This corner of the earth is like me in many ways I could sit for hours here and watch the air of feathers play I'm the face of it, I'm blessed When the sun life comes to free I'm in all this corner of the earth It smiles at me Wow, esos son los hippies los últimos, ¿no? Ay, me muero. Él es Julián de Almeida. Hola, Julián, bienvenido. Y este es su libro, ¿ves? Mirá. La cosa es que me lo hicieron llegar y lo vi así bonito. Parte de Existencia, Julián de Almeida, un biólogo por Latinoamérica y la idea es encontrar a través de sus páginas alguna que otra foto, no, pero mucho relato de quién se encuentra. Algún mapita, me gustan los mapitas hechos a mano que tiene Julián, por ejemplo este, mirá. Ahí está, ¿ves cómo se ve? Y el caminito que sigue muchas veces por lugares que decís, Dios mío, este hombre, ¿por dónde se metió? Hola. Hola. ¿Bien? Bien. ¿Cuándo volviste? Volví en la mitad del 2013. ¿Y por qué lo hiciste? Vos estudiaste, un hombre de ciencia, de hecho, licencié en Biología en la Universidad de Buenos Aires, estudió Neurobiología en Barcelona, en Europa, una vida estructurada, en laboratorio. Me voy, dijiste. Sí, bueno, más o menos. Siempre me gustó viajar, hice varios viajes, siempre que pude, el mayor tiempo que tenía para viajar, viajé. Y sí, volví a Argentina, hice un postdoctorado en Electrofisiología. Y después, bueno, como que quería seguir girando por el país y me conseguí una entrevista de trabajo en México. Y entonces decidí irme por tierra hasta México. Esto quiere decir, vos partiste de Buenos Aires, en un buen serrío, porque como yo le leí el libro, buenísimo, hay cada cosa en el libro, tan rara. ¿Pero por qué? Porque él se fue con el corazón abierto y la cabeza despejada. Y yo creo que es la única manera de que yendo a pie en bus por Latinoamérica puedas vivirla bien. El que hayas estudiado tanto y tantas cuestiones relacionadas con el cerebro y el que hayas, bueno, supongo que comportamiento también, ¿vos creés que te permitió tener un viaje diferente a toda la gente que te encontrabas? Porque hay gente muy variada viajando por Latinoamérica. Bueno, sí, eso está en la mirada y lo quiso reflejar un poco en el libro, porque el background que uno tenga te da otra mirada sobre las cosas. A veces por ahí no es la más esperable, porque desde el punto de la ciencia por ahí es menos espiritual tal vez esa mirada, pero a lo largo de un viaje, viste que los viajes te van cambiando y bueno, quise representarnos en el libro como fue cambiando la mirada en esos meses. Pero vos hiciste un viaje espiritual y yo quería saber más y me retaseaste un poco acá y por eso lo tuve que traer y preguntarle, porque el hecho de, hablamos de Ayahuasca acá, con él vamos a hablar de Yopo, el hecho de estar en contacto con chamanes, con culturas que son completamente diferentes a la nuestra y son mucho más de lo que uno cree. ¿Cuántas más o menos comunidades aborígenes conociste aproximadamente? No sé, 10, 20. ¿10, 20? Y a veces que eran comunidades de 10 personas, 15, 20, ¿cómo eran? Sí, algunas, sí, hay de todos los tamaños, sí. Hay, sí, 15 casas, algunas. ¿Todos hablan español? No. No, no, no. Muchas comunidades, en muchas sí siempre hay alguien que habla español, pero en muchas, las mujeres muchas veces no hablan español, los niños sí, porque ya es como otra generación y van a la escuela mucho. Claro, pero el choque de cultura se nota y mucho en algunas oportunidades, ¿no? Vamos a ejemplos, por ejemplo. Sí, se nota mucho en el marco de referencia de las cosas, ¿no? La mirada, ¿no? Lo que te decía antes, por eso por ahí me hablabas del Yopo y esto, y también digo, hay que verlo desde el punto de vista de ello. Esto es Colombia, es un país absolutamente bello y para llegar ahí, a este lugar paradisíaco, él tuvo que sortear muchísimas, enormes dificultades, porque aparte es un hombre que le gusta meterse en cuevas, saltar en rápidos y desaparecer. Cuando la gente que viaja con él se desespera, porque él es como flaquito y chiquitito, se mete por lugares. Qué hermoso lugar. ¿Dónde es? Esto es Cartagena. Esto es Cartagena, claro. Es la de la postal. Pero mientras, está Colombia y está muy bien que la disfrutemos, porque me encanta como ponen las luces para que resalte más la arquitectura colonial. Estábamos hablando de la selva y del Yopo. ¿Qué es el Yopo, Julián? El Yopo, bueno, es una droga de consumo en el Amazonas. Tiene algo de parecido a la ayahuasca en el sentido de que también se consume con... Bueno, la ayahuasca son dos plantas, ¿no? Una liana y una planta que tiene triptaminas. Y se consume con esta liana también, pero en vez de hacer un brebaje, mastican la liana. Y lo otro es un polvo marrón, lo que es el Yopo, que se aspira, que se saca de la semilla un árbol con un proceso bastante largo. ¿Para qué? Para acceder a un estadio superior de conciencia, para encontrarte... Vos sabías lo que hacían en tus neurotransmisores. Tenías demasiada información, me parece. ¿Sí o no? Sí, tal vez demasiada. Bueno, lo que ocurre, el por qué es como difícil, ¿no? Hay que meterse un poco más en lo que es la cultura de ellos. Entonces, justamente esta droga es un poco rara, porque en general, los alucinógenos, las plantas, estas cosas se suelen consumir en ceremonias. Y esta es como la única que conozco que es alucinógena psicodélica y que tiene un consumo como más continuo, como puede ser el del alcohol o el tabaco en nuestra sociedad. Ellos lo consumen en lo que es la comunidad todo el tiempo. ¿Cómo es el chamán el que lo hace con otros que él decide y elige? Las dos cosas. Hay gente que lo está consumiendo todo el tiempo, que es una cosa rarísima, porque es consumir un alucinógeno todo el tiempo. Es una cosa muy rara. ¿El cerebro? ¿Qué está? Sí, imagino que ahí puede haber algún problema. Y también en situaciones un poco, no de ceremonia, pero si no la otra parte, viste que los chamanes son un poco como los metafísicos, los filósofos o psicólogos. Los sabios. Y por otro lado también cumplen un poco la función de médico, la parte más curandero. Y sí que como la parte curandero la gente por ahí va con alguna dolencia, algo, y hay una pequeña ceremonia donde incluye consumo de yopo y un peine ceremonial con plumas y una maraca con plumas también que te sacuden por arriba. ¿Qué fue lo más raro que sentiste o que percibiste en esas comunidades en todo el viaje? ¿Alguna situación que te impactó mucho? No sé, asustarte, pero sí que la tengas y digas, no sé si lo volverías a hacer. O sí, full. Era la serpiente. ¡Dios mío! La de bichaje que se debe haber encontrado. Sí, es una boa constrictor. Una boa, chiquitita. Sí, lo cuentan en el libro, lo de la boa. Volver a ser, no, siempre volver a ser. Lo más raro, en la comunidad de Cunayala, que son unas islas en el Caribe que están muy aisladas, me pareció muy loco cómo mantiene su cultura, su idioma, su forma de vestir tradicional. Cunayala. Sí, y les pasan por ahí, a veces les llega la FARC y su contacto con la FARC, con el gobierno de Panamá, es toda una situación muy extraña. Pero por eso mismo, ¿cómo viven teniendo esa situación política alrededor, las armas, o se arrespetan, mientras no se toquen? Ellos tienen una situación muy extraña. Mirá qué locura, la esvástica en una... Es lo que te decía el cambio de referencia, ¿no? Para ellos la esvástica no es la esvástica, es su cruz de siempre. Mirá, y bueno, de algún lado el nazismo la saca, ¿no? También, de Roma, tengo entendido. Sí, pero esto, hay unas cosas que... Esto es cuna, todo cuna. Sí, toda la comarca de Cunayala. Es aborígenes de Centroamérica. Sí, es en las Islas del Caribe, es en Panamá. Es muy loco porque tiene mucha autonomía después de una revolución que hubo en el siglo pasado, tiene mucha autonomía y Panamá tiene que pedir permiso. Si bien es Panamá, el gobierno panameño tiene que pedir permiso para entrar. Y lo manejan ellos en todo un gran territorio de islas. No, no viajó con una familia, adquirió una familia. De alguna manera lo adoptaron y fue adoptado por Martina y Claudia. Claudia, una austríaca, Martina, su hija, viajera, porque él fue encontrándose a lo largo del camino con amigos viajeros, o sea, fue conviviendo con ellos. ¿Qué recordás de ellas? Mirá qué preciosa Martina, cinco años. Sí. ¿Hablaba español? ¿No? Sí, hablaba español, hablaba alemán, español. Ahí es un cuna, esto es un cuna, ¿no? Sí, esta es una mujer cuna, que se visten así de forma tradicional, tiene todos unos collarcitos. De mostacillas de colores, como los reciben. ¿Esta criatura rubia? Hay muchos albinos. Uno. Sí, pobres, les pega el sol, los lastima mucho. Claro. Bueno, contame de Claudia. Y bueno, la conocí justamente ahí en esta parte en la comarca de Cunayala y bueno, eso es muy loco que a veces la gente no se atreve, dice a viajar, tengo hijos, bueno, ella estaba viajando con su hija de cinco años por esos lugares tan inhóspitos, ahí la ves con los indios. Y las criaturas, claro, al viajar con ella era más fácil transportarse porque muchas veces los lugareños, qué buen trabajo, Dios mío, son las molas, son muy conocidas, un trabajo muy lindo. No es fácil transportarte por Latinoamérica, por Centroamérica con tema guerrilla y cuestiones, la plata que te piden de más muchas veces sabiendo que el viajero o el turista trae dinero, el viajar con una nena fue más fácil. Sí, en este caso... ¿Cuánto estuviste con ellas? No sé cuánto tiempo, pero estuve desde Colombia hasta, sí, gran parte de Centroamérica. Sí, esta parte era loco porque íbamos viajando de isla a la isla haciendo de dedos a cargueros, son pequeños cargueros que van llevando cocos y pocas cosas y medio que no te quieren llevar mucho. No es que te vean cara de turista porque casi no hay turistas en esa zona, o sea, no hay turistas. No hay turistas en esa zona. Hay una parte, Cunayala, que sí hay turistas, la parte más cercana a Panamá, pero la otra parte... Donde vos estuviste, no. Claro, y ahí vamos haciendo de dedos los cargueros que en general no tienen ganas de llevarte. En los cunas cambian cocos, o sea, su moneda de cambio es el coco. Cuentan una parte del libro muy interesante porque creen ¿cuánto está el coco? Y lo miran como diciendo ¿cuánto está la moneda nuestra? A ver, es moneda de cambio. Y pueden subsistir todavía así. Sí, sí, cultivan sus cosas y venden los cocos y alguna que otra cosa para esas pequeñas cosas que no tienen que les traen los cargueros, jabón y cosas así. Hablame de Diego y de Roger, otros dos aparatos viajeros. Esta es una rana roja que dicen que es venenosa. Sí, sí, que se usan para los dardos. Los indios en veras también están cerca de los cunas, pero en la parte continente. De Nico y Roger, sí, los conocí en Sudamérica y... ¿Te querés poner los hippies, Febe? Que vamos a hablar un poco de eso. Sí, después volví a encontrarme con ellos en Guatemala. ¿Quiénes eran? Un belga. ¿Cómo te encontrás? Decís, hola, ¿qué tal? Yo soy argentino. ¿Es tan sencillo en un viaje con alguien tan diferente a uno? O sea, cuando uno sale a viajar solo, lo difícil es viajar solo. No estás solo nunca. Es como, naturalmente, enseguida, cuando te querés dar cuenta, estás viajando con alguien. Incluso a veces, yo a veces pongo un poco de esfuerzo y decir, bueno, despego y viajo un poco solo porque también me gusta, ¿no? Estar más introspectivamente, pero enseguida, a los dos o tres días ya estás metido en otro grupo. Es así, porque el ser humano es gregario. Y la gente a veces, T, me dice, no voy a viajar solo. La gente me pregunta así, le digo, no, no vas a estar solo. Al segundo día vas a estar con alguien. ¿El mundo es más amable de lo que pensamos en zonas tan inhóspitas y difíciles? Depende de lo que pensemos, pero, no, sí, en general, sí, y te lo dice todo el mundo. Sí, la gente es muy amable. Les cae muy bien, en general, los viajeros, sobre todo, si te alejas de las partes más turísticas. Ahí va. Las partes más turísticas, más típicas, por ahí la situación tiene un poco más que ver con el que uno pueda llevar plata y no tanto con los mochileros que saben que no tienen tanta plata. Pero en cuanto te alejas de las partes más turísticas, se da esa situación de que vos lo estás mirando con curiosidad a la gente del lugar y ellos te miran con curiosidad a vos. Y ahí es el choque de culturas y afortunadamente no es choque, sino el intercambio. Sí, es compartir y reír. Te afanaron la mochila porque esto les pasa a los viajeros muchas veces, les roban y a mí me encanta porque cuando responden y entonces, desesperación, no, viajé más liviano. Me encanta, como símbolo de vida. Estoy más liviano. Sí, no fue la mochila grande, fue una mochilita que por eso la descuidí un poco porque realmente no tenía tantas cosas pero mirá, yo he viajado bastante y te digo que nunca en la vida me habían robado ni los viajes ni en Buenos Aires ni en un lado, jamás. Fue la primera vez y fue que me desapareció una mochila y nada. Sí, y ya. Sí, me distraje y desapareció. No tenés esa cosa de apego de Will, la cámara o lo que fuera. Siempre estaba con la misma camiseta también. Igual que te roben todo no pasa nada. Eso es otro miedo también al salir. Decilo, decilo. Cuando te roban todo no pasa nada. en cuanto te roban la gente ahí sí que es mucho más hospitalaria. te robaron, venía a mi casa, te voy a comer, te llevan, se resuelve pero siempre se resuelve. ¿Sentiste en algún momento la magia del lugar? Vos contás una historia sobre el final con Marciano, un descendiente de aborígenes de Guatemala? ¿De Guatemala? De México. De México, perdón. Huicholes. Huicharica se hacen llamar ellos. ¿Cómo se hacen llamar? Huicharica, los huicholes. Huicholes. Sí. Y contás algo que te pasó, una sensación de que algo apareció y no era y no habías tomado nada en ese momento simplemente por el hecho de estar... Ahí está, esta es la imagen de Marciano. Marciano le pusieron encima. Sí, sí, me contó que la madre no sabía lo que significaba en los 80, en los 70, en los 80. No se sabía mucho, me decía. Y sí, es un chamán, huichol, se llama Marciano y ahí estaba con su hija de 13 años y sí, nos hicimos amigos ahí en México y... porque eso también tiene de bueno, ¿no? De que si uno viaja tranquilo y con tiempo, de poder estar por ahí con un chamán en una situación en la que lo conocés de unos días y yo soy amigo y nos fuimos al desierto a buscar peyote que es otra... Otra planta. Otra planta alucinógena y nos fuimos con su hija de 13 años y ahí está. 11 horas caminando. ¡11 horas! Yo a las mías no puedo hacer caminar ni media. 11 horas, 13 años la que yo. Sí, íbamos por las montañas hasta llegar al desierto. Yo la vi a la chica de 13 años y digo, sí, no, está acostumbrada a eso. ¿Y percibiste algo así especial en eso? Sí, bueno, fue todo una odicina que estuvo muy buena, ¿no? Con el chamán este, con la pequeña ceremonia huichol y con su hija de 13 años ahí consumiendo peyote que es una cosa rarísima, ¿no? Lo que te decía antes de cómo es otra visión, ¿no? De no ver como algo malo este consumo de estas cosas. Al contrario, es elevar la conciencia, no es ayudarse con la naturaleza a elevarla, pero dicen que los demonios hay que tomarlos bien, conocerlos, porque si no, ahí es cuando te cae muy mal. Y lo toman desde los dos años. Se los mezclan con naranja. ¡Qué locura! Porque es amargo. Entiendo, entiendo. Y nacen y ya crecen con eso. Pero vos sabés que en Latinoamérica esto me llamó mucho la atención y estamos tocando temitas muy así de oído y por supuesto tenés que leer el libro o meterte en el sitio de EnFace de Julián para saber. Hay una comunidad de hippies desde los años 60 que están dando vueltas por Latinoamérica y por el mundo en general. Yo no lo sabía. Los Rainbow Gathering, ahí está el Rainbow y todos me dan los hippies. Esto no es, esto es de ahora, ¿entendés? Que bailan, todos contentos, desnudos. Hablame de esa gente. ¿Quiénes son? Hay de todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, es una locura, son encuentros. Bueno, es la Rainbow Family, la familia Arcoiris y muchos van de encuentro a encuentro haciendo caravanas en el medio y van a los puros hippies, digamos. ¿Y de qué viven? Y eso es muy loco, viven un poco del aire. Julián, en los encuentros pasan el sombrero mágico que le llaman, es realmente mágico porque la mayoría pone besos y después hay plata, algunos ponen plata. Ah, bueno, menos mal. ¿Y entonces? Y bueno, estás ahí acampando y la comida es comunal, compran bolsa de arroz de 80 kilos, no gastás nada. Segura. Yo he hecho el cálculo, es como un consumo de 30 centavos de dólar por persona, por comida. Vos los veías, te mezclabas un poquito, pero los veías de afuera, claro, ¿no era mucho tu estructura o sí? ¿Cómo fue estar con ellos? Es un poco difícil entrar también en lo que te digo del cambio de cultura. Ellos son totalmente abiertos a todos, hasta al enemigo. O sea, lo principal es que no haya conflicto, son anticonflictos. Cuando hay alguien que, de hecho contás una parte en el libro, que hace algo que no se espera que haga, ahí se desequilibra. Te yoguiza. Te yoguiza. No, es nada, es no conflicto y son totalmente abiertos, son excesivamente abiertos. ¿Y ahí tienen sexo todos juntos o eso se apartan un poco? Esa es la pregunta que muchos hacen, ¿no? Bueno, porque sí, que es el amor libre. A ver, preguntemos. Creo que es bastante normal, por ahí un poco menos desestructurado, por ahí las parejas por ahí cambian un poco más, pero que estén desnudas no significa que sea una situación sexual. En pocas palabras. Y de los viajes siempre se vuelve diferente y cuanto más largo y más tranquilo y más alejado, sí, te da buenas cosas a la cabeza. ¿Seguís, actualmente estás trabajando en Buenos Aires como biólogo? No, en este momento no estoy en el laboratorio, estoy ahí en una transición entre que vuelo al laboratorio, vuelo a viajar, estoy haciendo otras cosas como stand-up científico. Stand-up científico en Tecnópolis, si querés encontrarlo también en YouTube encontrás algo. Los sábados. ¿Y de qué hablas? ¿De ciencia o de los viajes, Juliano? ¿De ambas cosas? Y es humor, así que es un poco absurdo y somos varios, somos 20 científicos que hacemos humor y nos vamos turnando. Golombek está por detrás de todo eso. Golombek está por detrás, seguro. Juliano, ha sido un placer tenerte. Este programa queda completamente corto porque el libro, la verdad, que cuenta cosas geniales y es como viajar con él en lugares que uno tal vez tiene tanto preconcepto o prejuicio y no, él fue a buscar a las comunidades aborígenes y las encontró y el resultado está en el libro y muchas gracias por tu visita. Muchísimas gracias a vos. Un placer. Señores, si Dios quiere, hasta el próximo viaje. Pásenla lindo, buena y seguro. Música